¡Suelta! ¡Gracias! ¡Santi! ¡Otra! ¡Escara! ¡Escara! ¡Gracias! 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 ¡No las pisas! ¡El auto está abajo! ¡Va viejo otra 8! ¡Fuerda! ¡Marco apreciala un poco! ¡Fuego a fondo! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido! ¿Sanquire Santi? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, lo hice yo. Está bueno. Me falta... Como un poquito más de firmeza nomás. Viste que se desarma. Sí, se desarma. Pero después está bueno. Es que en realidad no lo iba a hacer tipo budín, pero bueno. Quedó budín. Quedó budín. Está bueno, está bueno. Bien. Bien. Ahí, más, ahí, más. Ahí, sí, señor. Bien, guapo. Sigue, guapo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Generé todo! Apretá ahí Marcos, apretá ahí ahora, aquí en lateral. Guarda con jugar a medio, guarda. ¡Vaní, venía el zapato! ¡Vaní! 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 ¡Vaní, venía! ¡Vaní, venía! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eh, tranquila ahora! ¡Eh! ¡Los arriba! ¡Más que lo tomás! ¡Suscríbete! 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 A suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una granja esta cancha! ¿Grande? Sí, creo que fue, esta es la cancha más chica. Para mí... No, a mí sí me hace que Naciones es más grande... Pero esta es más... ¿Más ancha? Sí... Puede ser... Acá tenés un rato chiquito. ¿Te ando? ¿De largo puede ser? Sí. ¡Ale, pato! ¡Ale, pato! ¡Toda! ¡No, fui! ¡Pato, subí! ¡Paro, paro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Dónde llegó? ¡Tranquilo! ¡Eh, quema! ¡Pres! ¡Másame, hermano! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Qué delante, Matos! ¡El pentejo! ¡El pentejo, el chú! ¡Ja, ja! ¡Qué delante! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mira! ¡Vamos, eh! ¡Ale, vi! ¡Vá, tí, me tiene la ría! ¡Vá, tí, me tiene la ría! ¡Vá, tí, me tiene la ría! ¡Astá ahí, la otra, está ahí! ¡Astá ahí, hasta ahí! ¡Vá, tí, sí! ¡Vá, tí, sí! ¡Vá, tí, vá, tí, vá, tí! ¡No, pí, tí, vá, tí, vá, tí, vá, tí! ¡Pí listo! ¡Ale, dale, tí, vá, tí ¡Pí listo! ¡No, pí listo! ¡Me está, me está, mirá! ¡Me está, me está! Me está. ¡Con todas las cuchas, tranquilo, Juego! ¡En la ría! Llegame a la vuelta, el otro lado. Venga, apreciate, Foucault. Por eso, por eso. ¿Quiere? ¿Cómo estás, Foucault? Venga, Foucault. Buenísima. Dale, Foucault. Bien, Foucault. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 que no te puede. Dale. Dale. Un poco. Buena. ¡Viva! 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 ¡Ven perpet off! ¡Viva! ¿Cómo está el proceso? ¡Viva mi proceso! ¡Viva Rouba! ¡Viva! ¡Niquilo! ¡Eso, pato! ¡Mami, no! ¡Va, venga, te la voy! ¡Ya, tíralo! ¡Gancha rápido! ¡Basá, Mami! ¡Basá, abasá! ¡Qua le déjate, no subas tanto! ¡Alcanos, señorita, Huaco! ¡Dale vos Señor! ¡Dale vos! Bien, igual que todo. ¡Bato, volvés al een adejo! ¡Send de arriba, salmón arriba! ¡Felgo! ¡Felgo! ¡Cuidado de la pala! ¡Adiós! 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 ¡Sorre, un poco más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perfecto! Tranquilo, bien. Dale apoyo abajo. ¡Fecho! ¡Fecho! ¿Vale al día de ahí? Sí. Vamos a ver los juegos. ¡Todo, todo! ¡Fecho, papá! Está bien, eh. Listo. ¡La vuelta, la vuelta! ¡Fecho! ¡Fecho! ¡Fecho, vuelta! ¡Fecho, vuelta! ¡Fecho, vuelta! ¡Fecho, vuelta! ¡Fecho, vuelta! Arriba medio, pato. ¡Fecho arriba! ¡Vale, hasta ahí! ¡Fecho! ¡Fecho, parado, parado! ¡Fecho! ¡Marco, marco! ¡Marco! ¡Marco, aquí! ¡Ni manda la pala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene el chão! ¡Sí! ¡Vamos, tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Tranquilo, tranquilo, negro ¡Ven! 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 ¡No, no, no! ¡Santi! ¡Legate vos, en medio! ¡Santi! ¡Ven! 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 ¡Ven, gente! ¡Ven! 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 El responsable de cómo va a ir a la dirección de la dirección de la dirección. ¡Ey! ¡Abró, abró! ¡Abró, abró! Tranquilo, abró ¡Tenquilo! ¡Ey! 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 ¡Volé, volé! ¡Santi! ¡Son dos, son dos! ¡Vamos, Juani! ¡R caminho, Juani, Juani! ¡Juani! ¡iguini! ¡No juegues a medio, no juegues a medio! ¡Juani! ¡Juani las ganas! ¡Vai! 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 ¡Ai, va! ¡Ai! ¡Pro8! ¡Ja! ¡Solo! ¡Voy! 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 ¡Seguro! ¡En serio! ¡Ciro por atrás! ¡Pato! 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 ¡Venca! ¡Pato! ¡Vuelta Sandy! ¡Pato! 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 ¡Pato Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, vení para abajo! ¿Cuánto tenés acá? ¿40 minutos o media hora? Sí, media hora. ¿En qué viniste hoy? Con el 161. ¿Y dónde te dejó? En San Martín y Casi Libertador. Ah... Pero... ¿Qué es eso? Igual después me vuelvo en el 161 porque voy a... Ah, ¿ahora tienen que ir a Asturiano? Sí. Ya era cortita la jornada. Sí, voy a ver si puedo firmar algún que otro partido. Allá hay. ¿Cuántas cuadras ahí estuvieron? ¿8? Es... Es... Es hasta Melo... Sí. Sí, un poco más creo que es. Sí. 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 Gracias. 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Un poco ahorita, un poco ahorita! ¡Espera, ahorita! ¡Espera! ¡Está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espera! ¡Eso! 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 ¡Espera! ¡Eso! ¡Eso! Fue a Fonny, Fonny. Fonny, Fonny. Fonny, Fonny subí. Fonny, Fonny. 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 Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, avance! Juan y salen... ¡Vamos! Vamos a subirlo. Avanza, avanzas, avanzas. No tales tanto vos. Ahora. Viene ahorita. Viene. Viene solo. Viene solo. Viene solo. Viene solo. Tranquilo, Jede. Avanza. Viene. Más para adelante. Viene. Avanza. Viene. Viene. Viene vuelto. Si no. Viene. Viene. Medio. Medio. Tiene que estar. Nero. Llego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Párate, tranquilo. Párate, tranquilo. Pipá, negro. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Cantada, pelota! Estás a la mitad de la cancha, Ancho. ¡Fuego! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tar Grandma! ¡Tar abundance. ¡Tar Julietos, semiperes! ¡Para mío! ¡No pico a nadie! ah Como ¿Para mío? ah ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.